Tal y como lo anunciara la compañera Rosario Murillo, el comandante presidente Daniel Ortega asistió al muerto ofrecido por la Nunciatura Apostólica en honor a la visita del Cardenal Nicolás de Jesús, delegado del Papa Francisco. De esta manera se oficializó el encuentro entre el presidente de la República, Daniel Ortega, y el enviado papal, Cardenal Nicolás López. Según Monseñor Sándigo, el Papa Francisco es quien promueve la cultura de los encuentros entre iglesia y jefes de Estado. Wilhel Rodríguez, Noticiero 6